Hora y minutos se consumen sin cesar en el reloj y aunque es domingo el tiempo se quedo parado el viernes que tu te fuiste veo los pájaros silbar en el mismo cantar de aquella tarde el viento con su aroma es el mismo que soplaba con tu adiós desde que no esta igual que ayer o antier hoy es viernes me esta matando el mismo vacio y el mismo cielo quiere llorar cuando te marchaste mi vida se quedo hecha un desastre no pasan las horas los días son interminables porque tu no estas desde que no estas mis alas ya no pueden volar el tiempo se ha quedado atorado porque también hoy es un viernes sin tu amor desde que no esta igual que ayer o antier hoy es viernes me esta matando el mismo vacio y el mismo cielo quiere llorar cuando te marchaste mi vida se quedo hecha un desastre no pasan las horas los días son interminables porque tu no estas porque tu no estas desde que no estas desde que no estas mis alas ya no pueden volar el tiempo se ha quedado atorado porque también hoy es un viernes sin tu amor loas ya no no Gracias por ver el video.